En un principio, esta provocación acerca de ser compositora en Costa Rica ya tenía una trampa quizás. El propio hecho de la nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? Cuando una persona compone o crea desde un país. Y esto implica también fenómenos de migración. En este caso, la compañera Isabel Guzmán es una persona que viene de otro país, hermano centroamericano. Y en el caso de Maricel Méndez y de Carmen Alfaro, ellas han realizado gran parte de su formación fuera del país. La pregunta de ser compositora en Costa Rica. Bueno, creo que nos podríamos tardar años en contestarla porque hemos tenido pioneras súper importantes en nuestro país en la composición musical. Desde Rocío Sanz hasta la maestra Pilar Aguilar, que Sandra Duarte prácticamente han sido pioneras en este quehacer. Ser compositora en Costa Rica es difícil. Es difícil. O sea, yo creo que la palabra que encuentro es difícil, sobre todo porque aquí nos damos mucho a ponernos como etiquetas y encajonarnos en ellas. Yo nací en casa de músicos y mi papá es compositora, porque prácticamente todos saben ese detalle. Los presentes lo podrán saber. Eso quiere decir que yo desde pequeña tuve un modelo en mi casa, un modelo de compositor a quien seguir. Y eso creo que viene a marcar una línea muy importante en cómo yo compongo, en qué estilo, cómo abordo la composición. Gracias por ver el video.